Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce todos los eventos que suceden aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y por supuesto conocer los perfiles de nuestros invitados que forman parte de ella. Hoy miércoles tengo el gusto de estar con el ingeniero Carlos Cornejo Gómez, él es docente de la carrera de ingeniería en ciencias de la computación y por supuesto también me acompaña Diego Núñez, estudiante de la carrera de ingeniería en ciencias de la computación. ¿Qué tal ingeniero, cómo le va y cómo te va Diego? Gracias por su tiempo aquí en Agenda Universitaria y qué les parece si empezamos esta entrevista conociendo un poquito más de ustedes. Me comenta qué tal la docencia, en esta carrera, un poquito de su experiencia. Claro, con gusto. Sí, mira, yo acá en la universidad ya tengo alrededor de 20 años, comencé como estudiante, me formé en las aulas de esta universidad, desarrollé ejercicio profesional aproximadamente unos 12 años, luego por una invitación de la facultad a ser parte del cuerpo docente. Comencé con la actividad de docencia, hoy soy docente tiempo completo de la carrera. ¿Usted apenas se gradúa de la universidad, inmediatamente viene a trabajar como docente o pasó luego? No, tuve invitaciones para dictar cátedras eventuales. Había una modalidad en ese tiempo que era el docente ocasional, entonces colaboraba con alguna que otra cátedra, mientras desarrollaba mi ejercicio profesional en algunas empresas del sector público privado. Y luego ya por el año 2003 aproximadamente, las autoridades de ese tiempo desde la facultad pues me invitaron a que colabore con ellos ya un poco más activo, hasta que por el año 2010 aproximadamente, me acercaron la posibilidad de ser docente tiempo completo. Diego, coméntame, cuéntame un poquito más cómo nace este amor por la carrera de ingeniería en ciencias de la computación. Bueno, pues desde que yo siempre he sido, bueno, desde que soy pequeño siempre me ha gustado bastante lo que son las computadoras. Recuerdo que desde que tengo seis años mi hermano siempre me inculcó este amor por las computadoras. Y bueno, siempre he tenido ese interés de diseñar una página web, todo lo que tiene que ver con una interfaz web a mí siempre me ha encantado y ese siempre ha sido mi sueño. Tengo un sueño yo como persona de algún día desarrollar un juego y fue una de las, de lo que me incentivó a mí a entrar a esta carrera de ingeniería. Luego de ya saber qué es lo que quería seguir, ¿cómo así decidiste estudiar aquí en la Universidad Católica? ¿Ya venías con algo de experiencia? Como me cuentas que desde muy niño ya tenías este interés. Bueno, lo que es la parte de hardware ya la había experimentado porque, bueno, yo construí mi propia computadora con la ayuda de mi hermano. Este, fue una experiencia muy chévere que le invito a todas las personas que nos están viendo que algún día lo intenten, si es que tienen las posibilidades que lo hagan, porque aprendes bastante del tema. Y la parte de las computadoras es el futuro, yo considero, y es algo que todos deberíamos saber al respecto. ¿Alrededor de cuánto tiempo te tomó llevar a cabo este proyecto que me estás comentando, lo que creaste? Bueno, la computadora como tal se puede demorar, si ya sabes hacerlo, se puede demorar unas cinco horas, o bueno, en este caso menos. Me tomó como unas tres horas aproximadamente porque el cableado es bastante, bastante complicado, pero se aprendió bastante. Ingeniero, para mí es un poquito nuevo, ¿no? Esta carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación, no la he escuchado mucho. Coméntenme un poquito más de qué se trata. ¿Cuáles son los proyectos como docente que usted trabaja con los estudiantes? Ya, mira, nosotros en la Facultad de Ingeniería partimos con la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales durante un espacio ponte de unos 20, 25 años, tal vez un poco más. La carrera dio profesionales al medio importantes para cubrir áreas muy importantes dentro de lo que es la necesidad local. Algunos también con participación internacional. Hay muchos compañeros graduados, egresados, que se encuentran fuera del país también trabajando en la profesión. Y luego hubo una reforma a nivel de lo que es educación superior. Y la oferta de sistemas computacionales de alguna manera se volvió específica, ¿no? Dejó de ser tan abierto en diferentes ofertas y nos llegó pues esta orden aparente, vamos a decirle así, de restringirnos a ciertos nombres, a ciertas nomenclaturas, que son los términos que se utilizan a nivel de educación superior. Y entre ellos pues está lo de ciencias de la computación. Mantenemos la esencia, la carrera mantiene la esencia de sistemas computacionales en torno a una preparación genérica, a una formación general en los diferentes ámbitos, campos de actuación que tiene el ingeniero en informática, computación, en sistemas. Lo tratamos de englobar en ciencias de la computación, pero con un agregado muy importante, que es la parte científica. O sea, el ingeniero en ciencias de la computación, aparte de la generalidad propia de un informático, de un experto en sistemas, también genera lo científico. Es decir, está abierto a la posibilidad de crear, a través de su formación, nuevos escenarios, nuevas soluciones, nuevos diseños, nuevos prototipos, que de alguna manera vengan a solventar las necesidades existentes del país. Como le decía, a diferencia de docente de informática, que ya lo había escuchado anteriormente, leer ciencias de la computación se me hizo novedoso. ¿La universidad cuenta con todas las herramientas necesarias para fomentar esta carrera aquí en la universidad? Sí, claro. La infraestructura que ofrece la Universidad Católica es importante. Es un equipamiento que está acorde a la actualidad. Y nosotros, pues, como la tecnología, tú entenderás, es tan cambiante, evoluciona permanentemente, hoy nosotros buscamos como alternativas, aparte de la infraestructura física existente, trabajar con las herramientas en la nube. Es decir, que no limitamos a solo trabajar lo físico o la infraestructura o el laboratorio, sino que el estudiante tenga esa experiencia, esa participación, esa interacción con elementos, con recursos que se encuentran en Internet, que es lo que engloba este concepto de nube que yo te comento. Diego, cuéntame un poquito. Sabemos que los primeros semestres, por lo general, es pura teoría, ¿no? ¿Cómo fue el proceso para esta teoría y a llevarlo a la práctica en lo personal de tu experiencia? Bueno, en mi caso, yo empecé en el 2020, de verdad, lamentablemente teníamos la pandemia. Fue una modalidad online. Lo vi con el ingeniero Gala en los primeros semestres, fue una experiencia muy buena. Pero eso fue cuando empezaste los primeros semestres, cuando fue vía online. Sí, lo teórico, todo lo teórico yo lo vi online. Fue bastante productivo porque, bueno, en mi caso no se me complicó mucho porque tenía mi computadora y podía tener todo ese tipo de programas, tenía, no tenía ningún inconveniente en desarrollar o desenvolverme en los proyectos que me enviaba el ingeniero. Y puedo decir que he aprendido bastante gracias a él y también otros cursos que me he metido online. Ok, ¿te has capacitado fuera de la universidad también? Claro, he visto videos también que me puedan ayudar porque, obviamente, uno como ingeniero tiene que buscar las maneras de poder solventar cualquier tipo de inconveniente. Entonces, ese es el objetivo también de la carrera y que me han enseñado, obviamente, mis profesores. ¿Qué les parece si en el segundo bloque me comentan un poquito más sobre estos proyectos para la nueva malla? Y, pues, bueno, ahí vamos a estar hablando un poquito más del tema sobre esta carrera, ¿sí? Sí, perfecto. Nos vamos a nuestro primer corte comercial. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Volvemos con más de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro conversando con el ingeniero Galo Cornejo Gómez, docente de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Y también me encuentro con Diego Núñez, estudiante de dicha carrera. Bueno, como me seguían comentando, ingeniero, comenten un poquito más sobre estos proyectos que ya se vienen para esta nueva malla. Ok, mira, aprovechando dos situaciones muy importantes. Una, que al cumplirse ya la vigencia del modelo educativo institucional de la Universidad Católica, las carreras estamos en la obligación, pues, de hacer actualizaciones en función de ese nuevo modelo educativo, en donde básicamente hay una reorganización de los contenidos. Y esa reorganización nos llevó, pues, a manejar tres ejes. El eje de fundamentos, el eje de contextos y el eje de integración. Esta nueva modalidad de la universidad, porque es para todas las carreras, llevada a nuestra oferta de Ciencias de la Computación, permite que con aquellas revisiones que nosotros continuamente estamos haciendo de lo que se obtiene a través de los resultados de nuestros graduados, de las realimentaciones que recibimos de los estudiantes conforme van pasando los diferentes ciclos, introducir cambios, obviamente, en pos de las mejoras. Entonces, ¿qué es lo que proponemos para esta nueva oferta? Alineado a los tres ejes que yo te comentaba, la parte de fundamentos, el énfasis principal estará justamente en las ciencias básicas, en aquellas disciplinas científicas que de alguna manera le entreguen al estudiante o le permitan al estudiante la parte de ingeniería como tal. Luego, en el eje de contextos, hacer énfasis ya en lo teórico-práctico, de alguna manera resaltándoles los campos de actuación para el ejercicio profesional. Y en el último eje, la parte de integración, es ya el énfasis de lo práctico-experimental. De alguna manera, aquel estudiante con las bases de ingeniería, con las bases teóricas prácticas del contexto de su profesión, en la parte de integración es ya algo específico, especializado, donde ellos ya pueden presentar sus soluciones, planificarlas, analizarlas, diseñarlas, ejecutarlas. ¿De qué manera ustedes llevan eso, de manera de ejecutarla y llevarla a la práctica? ¿Cómo se maneja en la universidad? Le hacemos el vínculo inmediatamente con la parte de las prácticas profesionales. Entonces, como uno de los puntos centrales en el proceso de formación también es la vinculación, dentro de la vinculación tenemos la práctica comunitaria y las prácticas de componente laboral. Entonces, justamente estas integraciones, que es la práctica experimental, la llevamos inmediatamente a los convenios que tenemos con las empresas, donde los estudiantes pueden efectivamente hacer el cumplimiento de estas actividades. A eso mismo, Iba, la parte de los convenios que tienen los estudiantes para ya realizar sus prácticas preprofesionales. ¿Alrededor de cuántas empresas tienen ustedes convenios y qué tal ha sido esta relación con dichas empresas y qué tal los estudiantes han demostrado lo que saben, lo que han aprendido aquí en las aulas para hacer estas prácticas? Ya, mira, en la actualidad también tengo a mi cargo la coordinación de las prácticas profesionales. Tenemos alrededor de unas 12, 15 empresas. También es de saber de que esto se va renovando. Hay empresas que las vamos renovando, las vamos incorporando, dependiendo de las necesidades y de las demandas. Pero entre estas 12, 15 empresas, los estudiantes desarrollan las competencias que nosotros, como carrera, buscamos que ellos justamente desarrollen. Ciencia de datos, programación, base de datos, redes y comunicaciones. Entonces, el feedback que se recibe, tanto de la empresa como del estudiante, para nosotros son de factores de éxito realmente. O sea, el chico, el estudiante, está cumpliendo con lo previsto. Ya, está logrando a través de esas prácticas, generar las competencias que nosotros buscamos en ellos. Diego, me habías comentado que estabas cursando el quinto semestre de la carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Aún creo que no te toca este tema de las prácticas, pero ya me imagino. ¿En qué semestre empiezan ya las prácticas? Las prácticas comunitarias, si no me equivoco, son desde el segundo semestre y las prácticas profesionales son a partir del cuarto. Las prácticas profesionales son a partir del cuarto semestre. Sí, en la malla anterior, pero en la nueva malla creo que es en el último ciclo, si no me equivoco. En el último ciclo es donde se van a hacer las nuevas prácticas preprofesionales. Pero en mi caso, como yo estoy estudiando cursando en la malla antigua, son a partir del cuarto ciclo. Y yo estoy haciendo un proyecto con el ingeniero Galo, es un proyecto de IoT con una implementación de unos arduinos con alumbrado, donde con un sensor térmico se pueda, sin necesidad de ningún botón, se prenda a las luces a partir de cierta hora o dependiendo de la iluminación que esté entrando a la oficina. En este proyecto que me estás comentando, para ti, en lo personal, ¿qué se te hizo lo más complejo? Bueno, lo más complejo, obviamente, que es el que me pasó a mí, fue la implementación, obviamente, porque todavía no soy un experto en esa área y recibí la ayuda del ingeniero Lenín Morejón, que me ha ayudado bastante, a mí y a mi compañero David Guevara, que es con el que hemos estado desarrollando este proyecto, el ingeniero Lenín nos ha ayudado bastantísimo y es de agradecerle eso de aquí, porque él fue mi profesor de lógica digital, que es esa materia que le comento de esto de la implementación, de usar arduino y de arduino ir programándolo para que, obviamente, desarrolle las funciones que uno como persona le implementa, ¿verdad? Me habías dicho que hay las prácticas pre-profesionales y las prácticas comunitarias. ¿Cuál es la diferencia? Las prácticas comunitarias, como alumno, uno lo que busca es, obviamente, ayudar a las personas que tal vez no tengan las posibilidades o las facilidades. Hacen una ayuda a la sociedad, ¿no? Así es. Van a sectores, tal vez, que ustedes vean vulnerables y ofrecen sus servicios como estudiantes, ¿no? Sí, así es. Últimamente estamos desarrollando también con el ingeniero Galo un proyecto que se denomina Alphabetic, que tiene como objetivo con mis compañeros de curso, ¿verdad? Enseñarles a las personas cursos de Word, Excel y PowerPoint. Y por ahora tenemos fijado en dos grupos de Durán o dos comunidades de Durán realizar estos cursos. Aproximadamente ya hemos avanzado también con mis compañeros, desarrollando unos videos que pronto ya los van a poder ver y les van a poder servir a estas personas que estamos intentando ayudar, obviamente. Estos cursos que me estás comentando de Word, de Excel, etc., ¿va incluido? ¿Es un proyecto aparte o son del proyecto de vinculación de prácticas pre-profesionales? No. Esto de aquí, bueno, también es un proyecto de prácticas comunitarias y de pre-profesionales. Para mis compañeros que obviamente están dictando los cursos sería de pre-profesional porque obviamente ellas están haciendo el rol de profesor, ¿verdad? Y ellas las están enseñando y las están ayudando. Pero igual para las personas que están en las prácticas comunitarias, ellas son las que igual desarrollan el contenido visual que se va a dictar en estas clases. Ingeniero, como me estaba diciendo Diego, sobre estos cursos que ustedes realizan, ¿qué tal ha sido la acogida? Ustedes como docente que planifican estos proyectos, ¿qué tal ha sido la acogida por parte de las personas que tal vez se inscriban a recibir estos cursos? Los beneficiarios. Ese es el término apropiado para esto. Sí, mira, nosotros como carrera manejamos un programa de alfabetización digital. Entonces dentro de ese programa de alfabetización digital tenemos intervenciones en diferentes sectores de la zona 8 Guayaquil y ahora en la vigencia del proyecto alfabetiz que mencionaba Diego, Durán es una de las zonas de intervención. Los beneficiarios previstos, los que están programados, está alrededor de unos mil beneficiarios de estas comunidades. Y con una ventaja importante para el alcanzar ese número, que es el hecho de que nosotros como Ciencias de la Computación hemos diseñado a través de los estudiantes una plataforma donde a través de esa plataforma se pueden hacer el seguimiento de los cursos en línea. Fíjate que nosotros estuvimos casi dos años trabajando educación en esa vía, en esa modalidad y la pudimos sacar adelante. Entonces eso también tiene considerado el proyecto. Y aparte de estos proyectos, los cursos, como sabemos ya usted está estudiando la malla antigua, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas propuestas para esta nueva malla? Y también para que me ayude realizando una invitación frente a cámaras para las personas que recién van a ingresar a este programa. A ver, puntualmente la nueva oferta de Ciencias de la Computación de alguna manera refuerza, porque esa es la intención siempre de una actualización, reforzar, el tema de la estructura nuclear de Ciencias de la Computación. En lo matemático, en el aspecto de las competencias específicas, desarrollo, infraestructura, y sobre todo un punto importante que mencionaba Diego, de que las prácticas antes estaban en ciclos tal vez inferiores, hoy está en el último ciclo donde lo que perseguimos o nuestro objetivo es que el estudiante en ese último ciclo tenga introducción en la empresa 100%. Sus clases de ayuda, sus clases complementarias a ese ciclo serán online y de esa manera garantizamos de que el componente práctico experimental se desarrolle al 100%. Y bueno, pues sí, aprovecho la oportunidad para aquellos, no solo bachilleres, sino aquellos profesionales que se han desarrollado en el campo de Ciencias de la Computación o que buscan tal vez la obtención de título dentro del ejercicio de sus actividades en la parte de computación, a que formen parte de esta nueva experiencia de Ciencias de la Computación donde garantizamos, ofrecemos, que va a tener inserción laboral en el caso de que no la tenga y si no, complementar sus conocimientos previos, su experiencia, con lo que la universidad a través de la carrera le pueda ofrecer. Diego, también puedes brindarme una invitación también a estudiantes, también están pasando este proceso como tú, para que le brindes una invitación a esta nueva carrera, a esta carrera, perdón, a esta nueva malla. Bueno, de mi parte, todas las personas que nos están viendo, obviamente, las interesadas en este tema de las computadoras y que les apasiona esto de aquí y les interese aprender, tal vez de base de datos o programar en sí, les invito a que no le tengan miedo. Al principio fue un poco complicado, pero todo es posible. Y, obviamente, con la dedicación y con mucho empeño se puede lograr cualquier cosa. Gracias, Ingeniero Galo, por su presencia aquí en Agenda Universitaria y también agradecerte a ti, Diego. Muchas gracias. Y, pues, bueno, fue un gusto haberlos conocido. Igualmente. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos a nuestro segundo corte comercial. Quédese con nosotros para que se entere sobre las actividades que se realizan aquí en la UCSG. Volvemos al tercer y último bloque de Agenda Universitaria con la mejor información. Recordemos que la Facultad de Ciencias Médicas está celebrando su 55 aniversario y para esto expusieron casos clínicos por parte de los estudiantes. Veamos. Como es tradición en cada aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas, todo el mes de enero se trabaja en diferentes actividades en donde comparten con sus estudiantes, siendo ellos los principales protagonistas de cada programa, como son las exposiciones de casos clínicos, en las que se presentan experiencias de sus internados o proyectos trabajados en sus últimos semestres de la carrera. Me parece excelente, la verdad, porque, como dije, recalco, el estudiante de medicina, no tan solamente el médico, sino también el odontólogo y todas las personas que están relacionadas a la salud, tienen que, aparte de dar su atención médica, tienen que dar exposiciones, tienen que estar actualizados, tienen que saber comunicar. En estos conversatorios se unen las cinco carreras que conforman la Facultad de Ciencias Médicas para compartir y empaparse de conocimientos nuevos, gracias a la ayuda de los docentes y autoridades que realizan sus seguimientos en cada trabajo y así logran proyectos de calidad en esta séptima exposición de casos clínicos. Combinando la práctica con la teoría, van a hacernos conocer su expertise, nos van a hablar acerca de lo que el paciente padece, del diagnóstico, del tratamiento y de esa forma vamos a ser todos testigos de su formación ya listos para iniciar su vida profesional. Nuestra institución se destaca por formar profesionales con excelentes desempeños y a la vez preparados para la vida laboral, informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, también se realizó el Cineforo proyectando obras audiovisuales basadas en hechos reales. Cineforo es una de las actividades programadas en todo el mes de enero por la Facultad de Ciencias Médicas dirigido a sus estudiantes. Es uno de los acontecimientos importantes en el cual estos contenidos de cine son basados en las historias de la ciencia, convertidos en hechos reales, para que los estudiantes se motiven y se apasionen mucho más por su carrera. Las películas son para médicos, para especialistas, para fundamentalmente estudiantes de medicina, de otras carreras afines, para que vean que su carrera es importantísima. Es importante y trascendente porque pueden entregar a los seres humanos tranquilidad, felicidad, paz y, fundamentalmente, salud. Los estudiantes podrán asistir en el transcurso de todo el día para compartir entre amigos y puedan disfrutar de los distintos casos médicos y aprendan más de estos rodajes. Informó para Agenda Universitaria. En la Facultad de Jurisprudencia se realizó el lanzamiento del libro La Verdad, bien contada, de la autoría del periodista colombiano Darío Fernando Patiño. En la Facultad de Jurisprudencia recibimos la visita del periodista colombiano Darío Fernando Patiño. Para compartir sobre su libro inspirado en el autor Gabriel García Márquez, llamado La Verdad, bien contada. Pues este es un libro que primero se deja leer muy fácilmente, está escrito en un lenguaje muy periodístico, es muy corto como tal, pero tiene un valor agregado muy importante, es que tiene 21 videos a los que se puede acceder mediante códigos QR. Esos videos son pequeños documentales sobre cada uno de los capítulos y de los módulos del libro. Entre sus letras, escribe sobre sus trayectorias destacadas sobre el autor García Márquez, recalcando aspectos importantes, en donde se refería que no empezó como periodista. Comenzó su carrera escribiendo poesías, un libro pequeño, pero con muchas historias y éxitos por parte del periodista Patiño. Este evento fue dirigido a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, para que se asocien y aprendan de profesionales de calidad y con trayectoria. informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Esto fue todo en Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Soy Hillary Maruri y conmigo, hasta una próxima. ¡Gracias a todos!